Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Car Mechanics Simulator Bueno pues como veis hoy empezamos de una forma distinta a la habitual Ya que habitualmente siempre empezamos desde la puerta del taller Y en el día de hoy como veis empezamos desde aquí, desde el lateral en donde está el banco de trabajo Y con los dos coches que tenemos en el taller aquí, justo delante, cada uno en su respectivo elevador Ya os dije que iba a pensarme seriamente como iba a realizar la reparación De este vehículo que tenemos aquí para realizar la restauración El tema es que lo he estado pensando y voy a intentar repararlo a los pocos Es decir, hoy nos vamos a poner a reparar ese vehículo que entró junto con el... O que metimos en el taller junto con el coche que tenemos que restaurar Vamos a ponernos a reparar ese vehículo Y al acabar la reparación y si nos da tiempo nos pondremos a restaurar He de decir que fuera de cámara he estado haciendo pues muy poquita cosa la verdad Simplemente he separado los muelles de la amortiguación del coche para no confundirlos con este coche Con los de este coche ya que este coche tiene que reparar la amortiguación Algo que he estado viendo también fuera de cámara y que como veis pues fijaos No nos dan el listado de piezas pero le he estado echando un vistazo Y básicamente son averías relacionadas con la caja de cambios Nos dice que es difícil de controlar por eso yo a pesar de que no nos dan un listado Deduzco que vamos a tener que tocar la suspensión Pero primero de todo nos vamos a poner con la caja de cambios Y ya luego si eso nos ponemos con la suspensión Que como veis esto es lo que he estado haciendo yo previamente Tanto los amortiguadores como los brazos de suspensión De un lado y del otro están bastante dañados Así que como decía primero nos vamos a poner con la caja de cambios Para ello tenemos que quitar el eje de transmisión Giramos un poquito para aflojar los tornillos de la otra punta del eje de transmisión Y ahora sí que ya nos podemos poner con la caja de cambios Caja de cambios que tenemos la puesta en marcha Bueno en este podemos acceder a ella desde la parte de abajo En los vehículos más antiguos habitualmente podemos acceder a la puesta en marcha desde la parte de abajo Desde el elevador Si son vehículos más modernos pues por lo general tenemos que acceder a la puesta en marcha desde el habitáculo del motor Desde el hueco motor Bueno hay quien le llama habitáculo de motor Otros quien le llaman vano motor No sé, se le llama de un montón de maneras Una vez que tenemos todo lo que es relacionado con la caja de cambios desmontado Nos vamos a ir a desmontar neumáticos Y ya luego pues intentaremos Los frenos no los veo yo muy dañados Si eso No Más que nada es problema Es problema de suspensión Vamos a desmontar la suspensión Y luego si vemos que persisten las averías Pues desmontamos lo que viene a ser el sistema de frenado Pero en un principio yo creo que el sistema de frenado no es necesario desmontarlo Aunque esta mangueta la veo bastante tocada Y no sé si nos dejará Creo que no, que no nos va a dejar desmontarla Si no desmontamos el apartado de suspensión Vamos a intentarlo No, no nos deja No nos deja Así que Vamos Con el cojinete de la rueda Así tampoco nos va a dejar ¿A que no? Bueno pues venga Desmontamos la pinza de freno Vamos a intentar desmontar todo lo cuanto podamos De buenas a primeras Y luego nos iremos al apartado de compras Y por último Pues como siempre Lo que viene a ser el montaje El montaje de las piezas Vale, ¿por qué no nos dejas? Ah, vale, 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 vale La rótula La rótula de dirección Que está ahí Y que sujetaba la mangueta Por eso no nos dejaba retirar la mangueta vieja La caja de dirección esa La veo bastante tocadita Vamos primero con la rueda del otro lado A ver si nos permite desmontarla Ahí estamos Vamos a desmontar también en este lateral La pinza de freno Ya puestos Nos da igual Una o dos piezas más Desmontamos el cojinete Vamos con el buje Luego la chapa de La cubierta de chapa Vamos con el amortiguador A suspensión de doble horquilla Aunque esta la veo bastante bien Pero no descarto yo Que también haya que cambiarla Eso era lo que yo quería seleccionar La rótula de dirección La barra de dirección Esta barra de dirección está bastante tocada Brazo de suspensión inferior El brazo de suspensión superior Yo no lo desmontaría Porque en principio yo lo veo bastante bien Pero lo tenemos que desmontar No nos queda otra Aunque no querramos No nos queda otra que desmontarlo Si no, no nos deja desmontar la mangueta Bueno, pues vamos a ver Que nos quedaría por reparar Por desmontar Ahí nos quedan dos piezas Aquí una Vale Tenemos todo Todo localizado Menos Una pieza aquí Si, una sola pieza aquí Y Dos piezas aquí Dos piezas relacionadas con la Con la dirección Dos piezas relacionadas con la dirección Y otra Relacionada con la Suspensión Bueno, pues Vamos a ver los casquillos A ver que tal están Ese está bastante bien Vamos con ese otro Este también está bastante bien Este casquillo Este casquillo está bastante mal Aquel de allí lo veo bastante bien Vamos a acercarnos Pero lo veo bastante bien Vale, este lo veo bastante bien No debería tener problemas Vamos a ver si era ese casquillo La pieza que faltaba De aquí Si, si, si que era el casquillo Y nos quedaría Nos quedarían dos piezas relacionadas Con la suspensión Que vamos a probar en la suspensión trasera Vamos a probar en la suspensión trasera A ver si es algún Algún muelle de la suspensión trasera Los muelles los veo bien Ese abarcón Los dos abarcones y esa placa Están bastante bien La ballesta también Este casquillo no parece que esté mal Este tampoco Vamos con el otro lateral Aquí hay un abarcón Este Este abarcón Y la placa La placa está mal La placa está mal Vale Pues seguramente son estas piezas Las que nos faltan por desmontar Así que Vamos a ver ahora Vamos a comprobarlo Y efectivamente El abarcón y la placa Aquí en la suspensión ya está todo Así que Pues Vamos a desmontar los amortiguadores Tenemos los amortiguadores Fuera del sitio Vamos a ver Si necesitamos Si, si Si que necesitamos Una copela de suspensión delantera Primero los vamos a desmontar Y luego Vamos a comprobar Que podamos ¿Cómo se dice? Uf Esta está toda completamente mal Vamos a comprobar Que no podamos Recuperar alguna de esas piezas Vale Lo sacamos Vamos a la mesa de trabajo Yo antes denominaba Mesa de trabajo Aquella zona de allá Esa mesa que tenemos ahí Pero realmente La mesa de trabajo es esta Vale El abarcón lo podemos Los dos abarcones Fijaos Vale No tenemos nada más No No tenemos nada más Bueno pues yo creo que El abarcón Si que lo podemos Que lo hemos recuperado No así El resto de piezas Vamos con Con la parte de Irnos a la compra ¿Qué? No 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 Número No No Bueno, pues tenemos todo comprado, prácticamente todo. Creo que me he dejado, y lo he hecho a propósito, el brazo de suspensión inferior, porque hay dos marcas y no sabía cuál de ellas era. Pero después sobre la marcha ya vemos cuál es y ya lo vamos montando. Vamos con el montaje. Vamos a montar primero de todo lo que es más sencillo, o debería ser más sencillo, la placa de la ballesta y los dos abarcones. Vamos a colocarnos en una posición que nos sea cómoda para visualizar las piezas. Ahí tenemos el abarcón. Vamos con el otro abarcón. Vale, pues en cuanto a la parte trasera tendríamos todo. Vamos con el volante de inercia para dejar el apartado de caja de cambios montado. Pistón, plato de presión, perdón, decía yo, pistón, plato de presión. Nos falta el cojinete de empuje. Montamos la caja de cambios, apretamos los tornillos y montamos la puesta en marcha y a continuación el eje de transmisión. Y con ello tendremos ya finiquitado lo que es el apartado de la caja de cambios. Vale, un poquito más, quitamos un poco más, ahí. Montamos el eje de transmisión. Vamos con estos otros cuatro tornillos que tenemos aquí. Vamos a montar lo que es suspensión delantera ya. Teníamos un cojinete que casi podíamos montarlo primero. El cojinete que tenemos pendiente. Bueno, no nos deja acceder a él. Vamos con la mangueta, venga. Vamos con la mangueta, la cubierta. La cubierta de chapa. Buje. El cojinete. Disco de freno. Tapa de buje. Pastillas de freno. Pinza. Tiramos un poquito a la cámara para montar lo que nos faltaría en la parte de aquí de dentro. Este brazo y suspensión. El brazo y suspensión inferior fue el que dejamos pendiente. Es de la marca Fierte. Pues ya sabemos. Vamos a salir del modo de montaje. Nos vamos a ir al apartado de suspensión que ya estábamos en él. Y brazo y suspensión inferior tenemos este. Que es el que tenemos que comprar. Dos unidades. No lo he comprado porque teníamos este otro brazo y suspensión aquí. Desde la marca Trando. Que podía ser o bien uno o bien el otro. Entonces en previsión de que no sabíamos cuál de los dos era. Pues por eso me he decantado por no montar nada hasta que tuviésemos claro que era realmente lo que teníamos que montar. Bueno pues vamos a montar ya el brazo y suspensión inferior. Ahora sí. No hay elementos con los que trabajar. Vale. La suspensión está sin desmontar. Por eso nos dice que no hay elementos con los que trabajar. Pero podemos montar todo lo demás. Dejamos los amortiguadores para última hora. Y ya luego montamos los dos amortiguadores juntos. Montamos el tirante de la estabilizadora. Vamos a montar. Ahí veo la caja de dirección. Vamos con la barra de dirección. La rótula. Esto nos va a permitir montar la rueda ya de este lado. Aquí está la tenemos. Vamos a ver si podemos desde aquí acceder al otro lado el casquillo. El casquillo este que teníamos pendiente y que no se nos olvide. Porque de lo contrario a última hora vamos a tener que empezar a dar vueltas buscando qué es lo que tenemos que montar. La mangueta. Vamos con la barra de dirección. La rótula. Brazo de suspensión inferior. El que dejamos para última hora. Tenemos que acostumbrarnos a que cuando desmontemos el brazo de suspensión fijarnos de qué marca es para agilizar un poquito la compra en la tienda. El tirante de la estabilizadora. Nos quedaría ya tan solo el apartado de las ruedas. Vamos con el disco de freno. Las pastillas de freno están a medio uso pero yo creo que valen. Ahora lo comprobamos a ver si valieron esas pastillas de freno o no. De lo contrario pues siempre estamos a tiempo de desmontarlas. Vamos a ver copela, suspensión de doble artilla. Las únicas piezas que faltan por montar que estén dañadas son la copela de suspensión, una copela de suspensión, un muelle delantero, una suspensión de doble horquilla y otra copela de suspensión delantera. Bueno pues vamos a seguir montando el cojinete de la rueda. Montamos la rueda, el buje, montamos la rueda, vamos a ir a montar los amortiguadores. Y ya nos podremos poner con lo que queramos. De entrada una vez que esté montado esto, suspensión de doble horquilla, muelle y copela. Vale, primer muelle montado, lo sacamos, vamos con el siguiente, suspensión delantera, este no es, este no va a ser, este es de aquí, este es de aquí, sin duda. Vamos a montar todos los amortiguadores, así ya nos quedan montados. Es el trabajo que vamos adelantando para el coche que estamos restaurando. Ahí tenemos otro de doble horquilla. Vale, pues ya tenemos dos amortiguadores con dos muelles de doble horquilla montados. Vamos a seguir montando. Y mientras, como ya tenemos dos de doble horquilla, ya podemos ir a montar esto, mientras queda aquel amortiguador montándose en la máquina. Vamos a ver, este, vamos a fijarnos cuál es el que está bien, este está bien. Tenemos uno de doble horquilla que está a medio uso, por así decirlo, o no en óptimas condiciones, sino que, bueno, tiene, no hay elementos. No era el que tenemos, el otro que tenemos montado, no era el de este coche. Sin duda el de este coche es este. Una copela de suspensión delantera, necesitamos por aquí. Copela de suspensión delantera. Ahí está. Aunque parezca que estamos perdiendo el tiempo, no es así. Estamos adelantando trabajo ya para el vehículo que tenemos en restauración. Todo el tiempo que podamos aprovechar está bien. Vamos a ver. Vale, este sí que nos lo deja montar. Y vamos a comprobar que nos lo da por bueno. El único apartado donde había fallos era aquí. Vale, esta copela no nos la deja. Esta copela no nos la deja. Pues nada, es cuestión de desmontar un tornillo y nada más. Vale. Vamos a ver en el inventario. A ver si tenemos alguna otra copela que esté... Suspensión delantera. Suspensión de doble horquilla. Esta está bien. Esta seguramente es la que no nos dio por buena. Pero tenemos una que está bien. Vamos a ver si queda alguna por montar. Suspensión de doble horquilla. Vamos a comprar todas las tres piezas de esta. Y así aseguramos. Vamos a ver. Vamos a ver. Muelle delantero. Suspensión de doble horquilla. Y la copela. La copela que está hacia arriba. Vale. Salimos de la tienda. Y esta es la que vamos a utilizar para este coche. Venga. Venga. Retiramos esta. Creo que no queda ninguna más. A ver. Vale. Esa no. Esa tampoco está en óptimas condiciones. Venga. Vamos a montar esta. Bueno pues. Por querer correr más de la cuenta. Me he equivocado. Al darle al botoncito de marras. Y en vez de. De ponerme a montar. Le he dado. Como habéis podido ver. A la opción. De guardar. Y salir de la partida. Con lo cual he tenido que volver a. A entrar en la misma. Y. Aquí estamos de vuelta. Para montar. La suspensión. De este vehículo. Con esto. Ya tenemos el coche montado. Y en perfectas condiciones. Vamos a ver. Si nos queda algo. No. No nos queda nada. Vamos. A bajarlo del. Del elevador. Vamos a darle salida a este vehículo. Como veis. Tenemos. Un bonus por tarea. De 4.800 dólares. Un bonus por trabajo. De 1950. Al final. Pues. Beneficios. Son. Unos. 6.000 dólares. Algo más. 5.000. 6.700. Aproximadamente. 6.700 dólares. Con lo cual. Está muy bien. Vamos a dar. Por finalizado. El encargo. Sacar este coche. Del taller. Y. Nosotros. Vamos a seguir. Con el tema. Que nos estaba ocupando. Últimamente. Que era. El montaje. De. De lo que viene a ser. Las suspensiones. Del vehículo. Suspensión de doble horquilla. Tenemos que comprar. Todo lo relacionado. Con la suspensión. De doble horquilla. De doble horquilla. Entramos en la tienda. Y. Lo que tenemos que comprar es. La copela de suspensión. El muelle delantero. Y el amortiguador. Vamos a darle a combinar piezas. Mientras. Se combina las piezas. Vamos a ver si tenemos alguna pieza por aquí. Que podamos reparar. Yo creo que no. No. No hay ninguna pieza que podamos reparar. Así que. Volvemos. Al compresor de muelles. Y creo que ya. No nos queda. No. No. No vamos a seguir montando. Porque yo creo que ya los tenemos todos. Bueno pues. Lo que si vamos a hacer. Como. No tengo. No he tenido control. Sobre la hora. A la que he empezado a grabar. Para controlar más o menos. La duración de. De este vídeo. Pues. Lo que vamos a hacer. Es que yo me voy a. A poner. A desmontar. Neumáticos. Para. La restauración. De nuestro. Vehículo. Que es un trabajo. Que tenemos pendiente. Y mientras tanto. Pues. Vamos a dar por finalizado. El vídeo de hoy. Y lo vamos a dar por finalizado. Pues como lo hacemos habitualmente. Primero de todo. Daros las gracias. Por estar ahí. Un día más. Visionando los vídeos. Que poco a poco. Vamos subiendo al canal. Recordaros. Que le deis like. Si es que os ha gustado. El gameplay de hoy. Recordaros. También. Que os suscribáis al canal. Si es que todavía. No estáis. Suscritos a él. Y que por supuesto. Le recomendáis nuestro canal. A todos aquellos amigos. Y conocidos. Que sepáis. Que le pueden interesar. Vídeos. Como los que aquí. Hacemos. Pediros. Que dejéis. Vuestros comentarios. A respecto. De todo. Cuanto hacemos. En el canal. Y ya por último. Desearos. Que lo paséis bien. Que seáis felices. Y que nos veamos. En una próxima entrega. Hasta entonces. Chao. 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 Gracias por ver el video.